¿La idea es avanzar entonces con un proyecto de construcción de un nuevo acueducto, de una nueva planta potabilizadora? Exactamente, es una situación histórica que atraviesa a las dos localidades. Por eso que tiene que ser un trabajo en conjunto. Ayer estuvimos reunidos con los técnicos de LEPAS, visitamos allí lo que es la planta potabilizadora y encontramos muchas falencias que tienen que ver con eso, ¿no? Yo lo decía, hubo un crecimiento exponencial en nuestras dos localidades, pero no en lo que es LEPAS. Así que tenemos que pensar en un trabajo en conjunto para la creación de una nueva planta, pero esa decisión y ese trabajo tiene que comenzar hoy, tiene que comenzar en lo inmediato para poder llegar a una conclusión y a una decisión firme como es garantizar en forma permanente la producción del agua. Bien, ¿y a quién va a convocar? Ayer estuvimos reunidos con los técnicos y las autoridades de LEPAS y ya fijamos para el mes de febrero llevar a cabo una reunión en conjunto con LEPAS, con el gobierno de la provincia de Neuquén, ambos consejos deliberantes de las dos localidades y ambos intendentes para comenzar a armar una comisión que tenga que ver con este tema importante. Bien, ¿tiene fecha la reunión? Digo, ¿febrero qué día? No definimos una fecha, pero lo más probable va a ser a partir de la segunda semana de febrero. El tema puntual es construir una nueva planta potabilizada. Exactamente, nosotros ahora aprobamos lo que es el reemplazo de esta tubería de 800 milímetros que es necesario y ya después empezar a trabajar en lo inmediato en una nueva construcción de una planta potabilizada. Gracias.